Muy buenas tardes, muchas gracias por permitirnos estar nuevamente con ustedes. Ahora tenemos un problema técnico aquí en FM. No estamos saliendo al aire, sino solamente por Internet. Están trabajando arduamente para que se pueda resolver el problema técnico que tenemos allá en las torres del Huitépec. Por tanto, en esta ocasión nos dirigimos fundamentalmente a quienes nos siguen por Internet. Les saludamos con mucho cariño. Y recuerden que esta tarde nos acompaña, como siempre, la licenciada Marilena Gordillo. Male, buenas tardes, ¿cómo estás? Monseñor, muy buenas tardes. Bastante bien, gracias a Dios. Medio agripada. Pues sí, pero aquí estamos con todo el ánimo. ¿Dónde andrás andado por ahí? Andamos de noche. Bueno, bueno, muy trabajadora, licenciada. Recuerden que el objetivo de nuestro programa es facilitar otro medio de comunicación entre ustedes y un servidor con la oportunidad de que ustedes puedan mandar preguntas, dudas, sugerencias, inquietudes, propuestas sobre cualquier tema religioso. Recuerdo que no es propiamente este nuestro programa para pedir oraciones. Para eso tenemos otro programa, que es el de los domingos, que es a las de ocho y media a nueve de la mañana. Bueno, ahí sí, todo lo que se refiere a oraciones fundamentalmente. Pero, en esta ocasión, fundamentalmente está dirigido a resolver algunas preguntas o dudas que ustedes nos hagan favor de enviar. Recuerden al celular 967-101-2955 o directamente hablar a la cabina 674-0623 o a las demás aplicaciones que ustedes ya bien conocen. También recuerden que pueden enviar sus mensajes a las emisoras católicas de Comitán 963-634-1062 y de Trinitaria 963-154-7780. Iniciamos con nuestro canto ya habitual. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que la palabra de Dios nos guíe siempre y la palabra de Dios ayer nos decía en Efesios 4, 1 al 3, lo que nos puede ayudar para que nuestra vida sea desde este mundo un pedazo, un adelanto del cielo. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 3. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Bien, vamos a los mensajes de hace ocho días. Recuerden que hace ocho días a esta hora estábamos en Tuxtla terminando la celebración con motivo de los 25 años de que llegó el Papa San Juan Pablo II a Chiapas. Una celebración muy interesante. Estuvo el señor nuncio apostólico, Cristóbal Pierre, representante del Papa. Estuvimos todos los obispos de Chiapas. Y hubo muchísima gente ahí en el parque Pumfushuti, que está entrando de aquí de San Cristóbal Atux, la mano derecha, precisamente sobre la avenida Juan Pablo II, donde se va a construir un santuario en honor de San Juan Pablo II. También el señor Germán Molina dice, ¿Nuestros familiares ya fallecidos saben o ven lo que hacemos nosotros aquí en la tierra? Yo muchísimas veces me lo he preguntado. En la Biblia no he encontrado alguna respuesta textual. Seres queridos, sea amistades, sea parientes, sea papás, vieran todo lo que nosotros hacemos y supieran todo lo que hacemos, muchas veces allá estarían sufriendo. Sí, eso es cierto. Con mi abuela siento una conexión así bastante importante. Yo recuerdo que las últimas veces que hablamos ya no me reconocía muy bien, pero cuando yo le llevaba algo me agarraba de las manos y me decía, donde quiera que yo esté, siempre voy a pedir por ti. Entonces cuando yo estoy triste o estoy mal, hablo con ella y siento su presencia y posteriormente siento mucha paz. Entonces yo creo que en determinados momentos, Dios que es tan bueno, yo siento que igual y si nos permite. Obviamente, ya Dios sabrá qué sí y qué no, cuándo sí y cuándo no. Porque repito, si por ejemplo mi papá, mi mamá vieran algún pecado que yo estoy cometiendo, ya no sería cielo para ellos. Estarían sufriendo y Dios no quiere que sufran. O si de alguna forma se enteraran, porque están ya con Dios y Dios sabe, si de alguna forma se enteraran, sería para rezar más por nosotros. Es decir, en la Biblia no tenemos, don Germán, una respuesta así que nos diga, los difuntos están viendo lo que ustedes hacen o no hacen. No. Claro, hay algunos textos que nos pueden hablar de cómo ellos nos ayudan, eso sí, cómo interceden, eso que ni qué. Pero, que estén viendo lo que hacemos, si muchas veces yo me lo he preguntado y yo espero de que no todo. A mí me daría vergüenza que mi papá viera algunas de las tonterías que he cometido, que mi mamá viera algunas burradas que he cometido en la vida. Y yo creo que ella sufriría y yo creo que Dios ya no quieren que sufran. Ya para eso sufrió Jesucristo lo bastante, para perdonar nuestros pecados. Creo que deben tener una visión como la de Dios, una visión global. Una visión global de nuestra persona en nuestro proceso de salvación y en comentarnos mucho al Señor. Don Germán, lamento no poderle decir más, pero es lo que en mi reflexión he pensado y en la Biblia no he encontrado otra respuesta diferente. Sino que están dentro del misterio de Dios, están ya con Dios, eso sí, están ya con Dios, eso sí es muy claro. Jesucristo es muy claro, tendremos vida eterna y la vida eterna con Dios es vida. Y el sufrimiento ya no es vida. Entonces por eso yo creo que ellos no deben ya sufrir por nuestra culpa. Más bien, ellos están rezando por nosotros para que no caigamos en las tentaciones. En estos momentos nos escribe Nicacio y dice, Buenas tardes, reciban muchos saludos. Con la intercesión de María y la fuerza de Dios, podemos ser verdaderos testigos y seguidores de Cristo. Efectivamente, efectivamente Nicacio, es totalmente cierto. Uno solo no puede, con la ayuda de la Virgen, con la fuerza de Dios que es el Espíritu Santo, sí podemos ser verdaderos testigos y seguidores de Cristo. Aún más, Nicacio. Acuérdate cómo los apóstoles, a pesar de que convivieron con Jesús, hasta que vino el Espíritu Santo, fueron verdaderos testigos. Ampliaremos la respuesta dentro de ocho días, sobre todo porque el próximo domingo vamos a celebrar Pentecostés. Y vemos cómo en Pentecostés las cosas cambian. Aquellos que eran vergonzosos, tímidos, se convierten en audaces, valientes, decididos, emprendedores, sabios, decididos. De veras, es una maravilla que hace el Espíritu Santo. Entonces, con la intercesión de la Virgen y la fuerza de Dios que es el Espíritu Santo, podemos ser verdaderos seguidores y testigos de Jesucristo. Eso es totalmente cierto. Vamos adelante con la siguiente, por favor. Claro que sí, preguntaban, ¿por qué los catequistas de caridad no creen en los santos? ¿Qué puede hacer usted? ¿Por qué siempre critican a los santos? Hay mucho desorden, como que les da pena ser católicos. Hay un catequista que siempre contesta llamadas y distrae en los domingos. ¿A usted le toca celebrar misa este domingo en la iglesia de caridad? No, no me tocó, le tocó a Monseñor Enrique. Pero yo mandé esta pregunta, esta crítica al párroco, al padre Rafael, y él lo platicó con los catequistas de ahí de caridad, lo platicó con los catequistas también de la parroquia, y voy a compartir algunas de las respuestas que ellos nos enviaron. Pero antes que nada, miren, este es un tema muy, muy interesante. Ya aquí, en alguna ocasión, lo hemos platicado muy ampliamente. Si ustedes recuerdan, en el librito que hemos estudiado, Consolidemos Nuestra Fe, hay un tema dedicado precisamente a esto, a las imágenes, a los santos. Y hemos dicho cómo Dios es santo y quiere que nosotros seamos santos. Miren, por ejemplo, San Pablo llama santos a los creyentes de Roma, y no que fueran todos ya estuvieron en los altares. Son los creyentes en Cristo, Romanos, capítulo 1, versículo 7. Les llama santos, San Pablo mismo. En primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 1, les llama santos a los fieles creyentes de Corinto. Y reitero, no que todos fueran ya personas perfectas. Primera Corintios, 16, 1. Y en Romanos, 1, 7. Y en otras partes también. Dios quiere que seamos santos. ¿Cómo vamos a reprobar a los santos si Dios quiere que seamos santos? Miren, por ejemplo, en Levítico 11, 44, 45, Levítico 11, 44, 45, Dios nos pide y nos manda que seamos santos como Él es santo. Lo mismo en Levítico 19, 2. En Levítico 20, 26. En primera Corintios, 1, 2. En Efesios, 1, 4. En Filipenses, 4, 21. En primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículos 15 al 16. Los repito porque son textos bien importantes, donde Dios quiere que seamos santos. Y si Dios quiere que seamos santos, ¿cómo vamos a menospreciar a los santos? Repito las citas por si a ustedes les interesan. Donde Dios nos pide que seamos santos como Él es santo. Levítico 11, versículos 44 y 45. Levítico 19, 2. Levítico 20, 26. Primera Corintios, 1, 2. Efesios, 1, 4. Filipenses, 4, 21. Primera carta de San Pedro, 1, versículos 15 al 16. Y podríamos agregar muchos otros más. Entonces yo también alguna ocasión ya pregunté a los catequistas ahí de caridad, porque me había llegado esa crítica. Se los pregunté y me dijeron que no, que no era así como se afirmaba contra ellos. El padre Rafa, párroco, que tiene que ver ahí con la iglesia de caridad, con los hermanos que ahí se reúnen, les preguntó lo mismo. Y le dieron respuestas bien interesantes, bien interesantes. Miren por ejemplo lo que dice, ¿Por qué estar en contra de los santos si Dios es santo? Si nosotros estamos llamados a la santidad, yo quiero entrar en el reino de Dios como santo. Esto dijeron los catequistas. Ellos mismos respondieron. Entonces, ¿cómo van a estar en contra de los santos si ellos mismos dicen, estamos llamados a ser santos? Dice otro catequista de ahí de caridad, si las imágenes no me gustaran, me haría a un lado, si yo me iría. Dice, ven a ver en la imagen a Jesús crucificado para que sientas cuánto le costó y cuánto te amó. Qué interesante es esto. Ven a ver la imagen de Jesús crucificado para que sientas cuánto le costó y cuánto te amó. Qué bonita respuesta. Y esto es de los catequistas ahí de caridad. Si ven la imagen del crucificado y ver la imagen es pensar en Cristo, cuánto te amó, cuánto hizo por ti. Ahorita que yo venía para acá, pues venía escuchando una emisora protestante que se metió ahí invadiendo nuestro espacio en Radio Tepeyac. Y me llamó, los cantos en gas son bonitos en general, pero uno sí me molestó. Porque dice, yo antes andaba con un Cristo colgado en el pecho. Pero Cristo no está ahí. Cristo muerto no sirve para nada. Cristo ya resucitó. Yo lo tengo en mi corazón, ¿para qué me sirve un Cristo ya ahí? Bueno, esa es una ignorancia total. Es una ignorancia total. Es como decir, ¿para qué tienes en tu cartela la foto de tu papá o de tu mamá o de tus hijos? Si ya no te sirve, ya se murió. Si ya se murió. O si están lejos. Si tienes a tus hijos, aún viven, pero están lejos. ¿De qué te sirven? ¿De qué te sirven? Entonces, qué hermosa frase es respuesta de los catequistas de caridad. Dice así, en el sagrario, Cristo está oculto. Creo que está ahí. La imagen llega a los ojos y me ayuda a creer. Ciertamente dice una imagen no te va a curar, la imagen en cuanto tal, pero te recuerda cómo vivió esa persona, cómo curó Jesucristo, cómo murió y resucitó Jesús. Esa imagen te lo recuerda. El que cura es Jesús y es su voluntad. No lo puedo obligar a curarme. Tenemos que pedir, suplicar y aceptar la voluntad de su Padre y sentir su amor. Qué bonitas respuestas, ¿eh? Es decir, la cruz materialmente en cuanto tal, no, pero te recuerda a aquel que dio la vida por ti, que murió por ti, que resucitó por ti. La cruz es una defensa frente al demonio, dijeron los catequistas. Entonces, ¿cómo van a rechazar la cruz? No la rechazan. La cruz es como el enemigo de Satanás. Andando, dice una persona, por un cerro en la noche con mi mamá, se oyeron ruidos de animal salvaje, y persignándonos, no encontramos al animal. La cruz de Cristo es el poder de Dios. En la cruz Jesús muestra su amor. Qué bonitas expresiones, ¿eh? Qué bonitas expresiones. Cuando el Padre Rafa les preguntó si aceptaban las imágenes, respondieron que sí, que sí las aceptan. Dice, algunos piensan que ayudan mucho para la oración y para la meditación junto con la Biblia. También lo preguntó el Padre Rafa a los catequistas de las diferentes comunidades que están estudiando. Y les preguntó, dice, todos aceptan que los santos son ejemplares de vida cristiana, y que las imágenes son señas de otra realidad a la que hacen referencia y que recuerdan las imágenes. Pero dicen más, son hechas por manos humanas, pero hay presencia de Dios que manifiesta su amor en nuestra vida. Y tiene aquí una cosa de la historia bien interesante. En tiempos de los quemas santos, ¿se acuerdan allá a la mitad del siglo pasado? Dice, los santeros guardaban celosamente sus imágenes, trasladándonos de un refugio a otro. Así dice, los que cuidaban los santos. Pero un día de repente los quemas santos se encontraron con los santeros que llevaban las imágenes. Los quemas santos se paralizaron y huyeron así nomás, sin hacerles nada. Como que hay algo más que lo materialen las imágenes. Esto dijeron los hermanos catequistas. Las imágenes se compran en el mercado, sí, es cierto, pero se bendicen y ya son de Dios. Como el niño que se bautiza se reviste de Cristo. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Bueno, pues, felicitaciones. Y estamos defendiendo ahorita a los hermanos catequistas. Si hay alguna imprecisión, obviamente la seguiremos haciendo. Y lo que decían que hay un catequista que siempre anda con su celular ahí contestando llamadas. Si le trae los domingos, ya veremos quién es para que podamos llamarle la atención. Nos sigue llamando algunos mensajes de parte de ustedes. Gracias. Dice, muy buenas noches. Tengo una molestia y pido su ayuda. Hay un sacerdote que se da a querer y es correspondido. Pero lo malo es que cuando empieza a tener confianza, abusa, trata a las personas como sirvientes y se molesta si no se dé uno. Quiero ayudarlo para que cambie y dé un mejor servicio a la iglesia y viceversa. Hable con él. Dice la palabra de Dios. Si alguien falla, habla con él. Pero dice más, si no te hace caso, vayan dos o tres. Y si no se corrige, hablen ya a quienes son responsables, en este caso al obispo responsable, si es de esta diócesis o de otra. Pero, obviamente esto es una cosa muy delicada, muy delicada. Ayúdenos a educar a los sacerdotes. Toda la vida estamos educándonos. Ayúdenos a educar a nosotros los obispos. Ustedes, ayúdenos. Si ustedes ven que yo fallo en algo, ayúdenme, por favor, para mejorar. Estamos para servir. Entonces, si usted puede ayudar a este sacerdote para que cambie, para que mejore. Y si no, ayudémonos. Recemos mucho por él. Pero, dos o tres que hablen con él. Y si no, hablen con el respectivo obispo, si es de esta diócesis, para que entre todos le ayudemos a mejorar. No castigar, sino ayudarle a mejorar también. Nuestra señora de Belén también nos mandó un mensaje que dice... Buenas noches, Monseñor. Saludos. Escuchamos a través de Internet. Muy buena la transmisión. Bueno, qué bueno que lo están escuchando por Internet, porque están ahorita haciendo lo imposible. Tenemos al ingeniero que está trabajando allá en la torre para reparar el daño que tuvimos por FM. Pero gracias a quienes nos siguen allá en Nuestra Señora de Belén. Dice también, Monseñor, buenas tardes. Le pido un consejo. A veces con mi esposa no puedo entenderme. A veces pasan cosas, obviamente, que no nos podemos comprender, sea por el carácter, sea por la historia o por los problemas de la familia que interviene. Claro, y sigue diciendo, me gustaría hacer oración por ella. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Qué puedo hacer? Gracias que Dios lo bendiga. Mire, la palabra que escuchamos ahorita de Efesios 4, 1 al 3, nos da una respuesta extraordinaria. Se las repito porque es bellísima, hermana. Si quieres leer... Claro, dice... Con eso que pusiéramos en práctica ya no habría tantos problemas. Dice, sean siempre humildes y amables. Sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos al Espíritu por el vínculo de la paz. Ampliaremos la respuesta dentro de ocho días. Y nos está llegando otra pregunta que es de Princesa. ¿Qué dice? Buenas tardes, Monseñor Felipe. ¿Puede explicarme, por favor, por qué se da la contraposición entre el Evangelio de San Mateo, en el versículo 37, el cual dice, El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Es decir... Gracias, que te den excelente semana. Gracias, Princesa. Obviamente, mira, ¿qué dice? Si para ti es más importante, papá o mamá, más que Dios, obviamente, estamos divinizando a nuestros padres. No significa que despreciemos a nuestros padres, nunca. Jesucristo hasta la cruz siempre cuidando a la Virgen María. Y la visitaba cuando Él ya andaba predicando por todas partes. Lo explicaremos más ampliamente porque es bien interesante tu pregunta, Princesa. Y continuamos con la que pregunta que tú nos mandaste hace ocho días, precisamente, Princesa. Tú preguntas cosas bien interesantes, nos haces estudiar. Preguntaba, ¿por qué se derogó la figura de asilo en la Iglesia Católica? A ver, no que probablemente se haya derogado, sino que... Bueno, ¿qué es la figura de asilo? La figura de asilo era una figura que, en tiempos remotos, cuando alguien, por ejemplo, era un perseguido y se metía a la Iglesia, el poder civil no podía entrar a la Iglesia a llevárselo. Era una ley, una norma que estaba establecida. La Iglesia no la abolió, sino es el poder civil quien dice, aquí no importa a nadie. Aquí mando yo. La Iglesia no manda. Acuérdense que en 1917, ya son 98 años, el 5 de febrero, se promulgó la Constitución, en Querétaro, precisamente, donde a la Iglesia se le desconoce totalmente. Sí, es cierto. Para nada, no existía siquiera. No existía. Los cambios que se hicieron a la ley en 1992 hicieron que la Iglesia existiera jurídicamente. Entonces, ya hoy hay un cambio. Pero antes no. Entonces, el poder civil, hasta la fecha, puede entrar a la Iglesia. Puede. Ya no hay ese derecho civilmente reconocido. No es que la Iglesia lo haya abolido, sino el poder temporal, el poder civil, lo abolió en muchas partes que no son creyentes. Hay lugares donde son muy religiosos y respetan también, pero en otras partes no. Por ejemplo, cuando fue la persecución, aquí de 1925, 26, 27 al 29, y que después se retrasó aquí en Chiapas por los llamados quemasantos, que le llaman aquí, ellos entraban por todas partes. Incluso aquí, nuestra Catedral de San Cristóbal, un tiempo fue caballeriza de los enemigos de la Iglesia. Destruyeron los archivos. Se recuperó mucho, pero mucho lo destruyeron. Entonces, ¿qué derecho de asilo iba a haber? Ellos no respetan nada. Cuando alguien se cree el poder y que es Dios, no le importa nada. En aquellos otros tiempos, los Césares, los emperadores, como hoy, muchos mandantes piensan que ellos son los señores y amos, y no respetan nada. Entonces, reitero, princesa, no es que la Iglesia haya abolido el derecho de asilo, sino más bien ya no se lo reconocieron. Sin embargo, acuérdense, cuando fueron las pláticas aquí en la Catedral, se hicieron precisamente ahí porque era el lugar más seguro para proteger los diálogos. Claro que hubo ciertos excesos, eso indiscutible, nadie los niega. Pero la intención era eso, es decir, en un lugar sagrado que la misma autoridad civil tiene que respetar. Sin embargo, muchos entraban ahí, ¿y qué iban a respetar? Andaban ahí fumando, andaban haciendo cosas que no, o andaban ahí con su pipa o con sus cigarros, o andaban varios reporteros de una forma muy irrespetuosa. Es decir, eso también es un exceso. Eso es un exceso, y eso de ninguna manera estaríamos nosotros de acuerdo con ello. Pero, en fin, es invocar el derecho que hay para que en un lugar sagrado se respete a las personas también. Alejandra de Querétaro dice, muchas gracias por sus explicaciones. Nos da luz para también dar luz a otros, y también me quedó muy clara la explicación sobre las imágenes. Gracias a Alejandra de Querétaro, ya nos siguen por Internet. A todos los que nos sigan por Internet, síguenos mandando porque ahora les toca a ustedes. Porque aquí por FM todavía no se acaba de arreglar el problema técnico que tenemos en las torres, y no estamos prácticamente saliendo por FM aquí. Entonces, ustedes tienen ahora la prioridad, todos los mensajes que nos envíen, los llegaremos a leer tan pronto, nos lleguen y el tiempo nos ayude. Si preguntaban la semana pasada, ¿por qué al Espíritu Santo se le representa como una paloma? ¿Cómo es el Espíritu Santo en realidad? ¿Es un hombre? No, no es un hombre. Tampoco es una paloma. Así se le ha representado, y vamos a leer algunas citas bíblicas, verán que todas coinciden con lo mismo. Pero es muy interesante la pregunta de quien nos la envió. Vamos a ver lo que dice Mateo, capítulo 3, versículo 16. Apenas fue bautizado Jesús, salió del agua, y en ese momento se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma, y descendía sobre él. Fíjense, dice, veía que descendía como una paloma. No dice, descendió el Espíritu Santo y que era una paloma. No, no, como una paloma, la figura de una paloma. ¿Por qué la paloma? La paloma tiene en todas las culturas una simbología de ser signo de paz, de que las cosas han cambiado. Acuérdense, cuando se acabó el diluvio, primero salió un cuervo, después salió una paloma, y fue cuando la paloma regresó con una palma de olivo, o una rama de olivo en el pico, que entonces se acabó el diluvio. Entonces la paloma es muy simbólica. Incluso aquí en la catedral y en cualquier parte tenemos tantas palomas, los niños juegan, se divierten. Es un animal inofensivo. Las palomas no hacen daño. Claro, hay que proteger un poquito las catedrales o los templos, porque a veces pueden, con su suciedad, sí ensuciar ahí. Pero son inofensivas las palomas. Vean lo que dice Marcos 1.10. En cuanto salió del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu que bajaba sobre él como una paloma. Igualmente la expresión es semejante. Bajaba el Espíritu como una paloma. Como una paloma. Como en la figura de una paloma. Pero no es un hombre, ni es un animal, para nada. Son los símbolos. Vean lo mismo, nos dice Lucas 3.22. Lucas 3.22. Y el Espíritu Santo bajó sobre él, en forma visible, como una paloma, y se oyó una voz que venía del cielo, diciendo, Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazo. Todos estos textos nos hablan del bautismo, ¿no? Cuando Jesús, obviamente, fue bautizado por Juan en el Jordán. Y es coincidente, Juan 1.32. Vean como los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, coinciden en la misma afirmación. Juan 1.32. Juan dio testimonio, diciendo, Yo he visto que el Espíritu bajaba desde el cielo, como una paloma, y permanecía sobre él. Como una paloma. Otra vez viene la misma expresión, como una paloma. Pero vean que hay otros símbolos también. Hay otros símbolos que no siempre son como la paloma. En Pentecostés, por ejemplo, no aparece la paloma. Aparecen otros símbolos. Porque al Espíritu Santo, pues no se le puede representar físicamente, sino son varias de sus expresiones que hay. Vean Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 4. Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido semejante a una ráfaga de viento, impetuoso, y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces, aparecieron lenguas como de fuego, que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Vean, aquí son diferentes los signos. Ya no es una paloma. Dice, un viento impetuoso. Y luego, como llamas de fuego. Son otros símbolos del Espíritu. Es cuando Jesús dice en Juan 3 a Nicodemo, el Espíritu sopla donde quiere. Lo oyes, te das cuenta, pero no lo ves. No lo ves. Así es el Espíritu, como un viento. Pero un viento impetuoso que te mueve. Un viento que se lleva, por ejemplo, las basuras. Que se lleva lo seco. Espíritu, y que es una forma importantísima de proceder para que después venga a rebardecer la primavera. O unas llamas de fuego. El fuego que quema. El Espíritu Santo es fuego que quema todas las porquerías que hay en nuestra vida. Las divisiones, los pleitos, los rencores, los resentimientos. Quema todo eso. Eso ya se queda quemado. Pero nos incende en el fuego del amor. Es como el verdadero sol que nos calienta, nos da vida. El Espíritu Santo, eso, eso es también como un gran viento impetuoso. Pero ven un texto donde primero aparece el Espíritu, como aletea en forma de paloma. Génesis 1.2. Génesis 1.2. La tierra era una soledad caótica, y las tinieblas cubrían el abismo, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Qué bonita expresión. Dice, todo era caos, todo era vacío, todo era desorden. Pero ya el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Lo que va a dar orden, lo que va a dar vida, va a ser el Espíritu. Dice, aleteaba sobre las aguas, como si fuera eso, un ave, una paloma. Vean, símbolos preciosos de ahí en la Biblia. Pero reitero a quien mandó la pregunta, que por qué se le representa como una paloma. Así es, porque la paloma es inofensiva, trae mucha paz, pero no es la única expresión. Que si el Espíritu, cómo es en realidad, en realidad de eso es Dios. Pero Dios se manifiesta de muchas maneras, que lo podamos entender de cómo es Dios, cómo actúa Dios. Bien, son las siete y media. Vamos a tener una pequeña pausa para que ustedes tengan tiempo de enviarnos más preguntas. Recuerden, las pueden enviar al celular para mensajes de texto 967-1129-55. O hablar directamente aquí en la cabina, con la misma clave 967, si hablan desde fuera, 674-0623. O recuerden, también, a radio tepeyac, arroba, live.com.mx. Y también a la emisora católica de Comitán, 963-634-1062. O a la emisora de Santísima Trinidad, 963-154-7780. Regresamos. ¿Por qué seguir dudando en tu fe y en tu vida? ¿No encuentras una respuesta? Pregúntale al obispo. En un momento regresamos. Regresamos. Pregúntale al obispo. Que buscamos las alas, pescador, serás el mismo nuevo. Pregúntale al obispo. 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 Gracias por ver el video. 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 que ya está quebrada, ya no tiene su cabeza, mi hermano cambió de religión y ya no quiere esa imagen por eso lo quebró. ¿Qué podemos hacer? Mira, en primer lugar obviamente no tirarla en carro de la basura porque ahí va de todo yo te sugeriría una cosa, acabar de quebrarla y sembrarla en alguna tierra, en algún terreno o allí en la propia casa, si tienen algún jardín, pues a un agujero y ahí lo puedes enterrar es decir, hay que darle un lugar digno, es igual que alguna persona que aunque se haya quemado en un accidente, procuramos guardar sus cenices en un lugar importante entonces la mesa aquí sería como un buen recuerdo del señor, el poderle dar un lugar digno, si no tirarlo con el carro de la basura se podría, pero no es tan digno, por eso una recomendación muy sencilla sería esa el poder sembrarlo en algún lugar, algún terreno o en la propia casa, en el jardín de la casa también que sea como una oración permanente ahí, pero ya no tiene caso que lo tengamos ahí a la veneración, pues no tiene caso ya, y por otra parte también pues ojalá que la imagen viva de Jesús, pues se grave cada día más en su hermano que ya no quiso las imágenes muchas veces como hemos insistido quien no quiere las imágenes es por un poco de falta de conocimiento piensan que las imágenes son ídolos y las imágenes no son ídolos, son sólo representaciones signos que nos ayudan a ver la realidad, la realidad los que representan están en el cielo vivos las imágenes son solamente una ayuda para nuestra debilidad también preguntaban, me gustaría platicar con usted en donde lo puedo localizar hay dos formas de hacerlo una, pueda pedir una cita explícitamente con la secretaria ahí de las oficinas en el 678-0053 678-0053 y si llama de fuera de aquí la clave 967 678-0053 y ahí le dirán qué día le podemos recibir para hablar más ampliamente pero si es una práctica relativamente más corta todos los domingos estamos en la catedral aquí de San Cristóbal en las misas de 12 y de 7 de la tarde 12 de mediodía y 7 de la tarde y al terminar siempre estamos los dos obispos disponibles para poderles escuchar con todo gusto también preguntaban ¿es verdad que ya hubo apariciones de ángeles de Dios? qué buena pregunta y le voy a responder con lo que dice la Biblia aquí sí la Biblia es muy amplia y muy explícita si tienen ustedes con qué escribir pueden escribir las siguientes citas que les voy a dar el Salmo 91-11 dice Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden que no los ve uno pues no los ve uno pero que actúan actúan yo he sentido muchas veces como digo mi ángel me está cuidando si no fuera por eso me hubiera pasado esto aquello más allá porque ves son fracciones de segundo con los que uno se salva sea de un accidente sea de un problema de lo que sea son segundos digo Dios de veras cumple su palabra Salmo 91-11 Dios mandará a sus ángeles que te cuiden luego la pregunta que dicen hubo ya apariciones de ángeles miren Mateo 1-20 Mateo 1-20 se nos dice como a José un ángel le habla en sueños un ángel le habla en sueños pues obviamente no es que lo haya visto físicamente como a veces lo pintamos con alas y con lo demás no las expresiones a veces son esas de ángeles en cuanto que vuelan y van y vienen son mensajeros de parte de Dios ángel significa mensajero a José un ángel le habla en sueños y le dice lo que tiene que hacer luego Jesús mismo nos dice Mateo 18-10 los ángeles de los niños ven siempre el rostro del Padre y los cuidan es lo que llamamos el ángel de nuestra guarda ángel de mi guarda mi dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día tú no te sabes esa ejaculatoria hasta que me entregues en los brazos de Jesús y de María ah que bonito la completas ángel de mi guarda mi dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día hasta que me entregues en los brazos de Jesús y de María que bonito ese último no me lo sabíamos lo voy a aprender bien de veras entonces una invocación preciosa a los ángeles Jesús dice que los ángeles no solamente de los niños de nosotros ven siempre el rostro del Padre luego a la pregunta que si ha habido apariciones de ángeles miren lo que dice Juan 20-12 Juan 20-12 a María Magdalena que iba con otras mujeres a ungir el cuerpo de Jesús después de que pasó el sábado se le aparecieron dos ángeles que les anunciaron que Cristo ya había resucitado más claro no puede estar Juan 20 capítulo 20 versículo 12 María y otras mujeres iban con la intención de ungir el cuerpo de Jesús porque no lo habían podido hacer bien por las prisas del viernes el sábado no podían hacer absolutamente nada porque era un día de descanso sagrado entonces dice el texto que al amanecer el primer día del domingo el primer día de la semana después del sábado fueron y dice que estos ángeles se les aparecieron luego vean Hechos capítulo 5 versículo 19 Hechos capítulo 5 versículo 19 a Pedro un ángel le abrió las puertas de la cárcel recuerden que estaba encarcelado lo querían ejecutar lo querían acabar con él y un ángel le abrió las puertas de la cárcel ha habido apareciones de ángeles claro que sí repito Hechos 5 al 19 luego Hechos 8 26 un ángel le habló al diácono Felipe para que evangelizara al funcionario de Candaces al funcionario de Etiopía Hechos 8 26 que le dijo ve acércate al carro donde él va leyendo al profeta porque no lo entiende y fue el ángel quien llevó a Felipe a este hombre que iba caminando en su carreta luego ustedes pueden ver en Hechos 23 8 Hechos 23 8 Pablo aprovecha una discusión que hay para escaparse de que lo querían acabar con él los saduceos negaban que hubiera ángeles los saduceos negaban que hubiera ángeles eran gente mucho muy muy dada solamente a lo corporal a lo visible a lo sensible y entonces ellos negaban que hubiera ángeles pero los demás sí lo afirman bien espero que con esta respuesta haya sido suficiente a quien nos envió esa pregunta nos están llegando un mensaje de ausencia de Cozumel es ausencia de Cozumel de Quintana Roo estamos escuchando su programa gracias ausencia siempre les recordamos con cariño junto con su mamá y con su familia aquella vez que ustedes nos encontramos aquí en la plaza de San Cristóbal Dios les bendiga allá en su trabajo y con toda la familia aquí también donde ellos viven aquí en San Cristóbal Dios les bendiga mucho también dice buenas tardes quiero saber qué significa mi sueño me decía mi abuelita lávame toda esa ropa que está empolvada y yo le contesté no porque ya es de noche mañana temprano y ella dijo está bien y la señora que estaba con ella me dijo no la abandonen mucho porque ella está solita pero mi abuelita falleció hace 10 años y mi mamá hace 3 años ¿qué significa? el gran cariño que usted le tiene a sus abuelitas y a su mamá yo de cuando en cuando he soñado a mis papás ¿qué significa? el gran cariño que les tengo y que ellos también me tienen que ellos no nos dejan como decíamos al principio del programa nuestros seres queridos no nos abandonan no nos dejan están con nosotros y nosotros los recordamos con cariño ¿qué significa? bueno que sea lavar ropa o no a la mañana o temprano o en la noche eso es un poco secundario lo importante es que les tengamos presentes tanto a la abuelita como a la mamá yo a mi abuelita se llamaba Rosa no la he soñado pero a mi papá y a mi mamá sí no muy seguido pero sí de cuando en cuando ¿qué significa el cariño? y que están ellos muy presentes con nosotros también preguntaban la semana pasada ¿una persona que vivió en concubinato se puede casar posteriormente por la iglesia con una persona distinta? miren habría que ver si por ejemplo estuvo viviendo en concubinato y hubo hijos de ese concubinato pues para que se pueda casar por la iglesia el obispo tiene que ver el caso para ver qué obligaciones hay y no se tiren las obligaciones porque son obligaciones naturales si él o ella tuvieron hijos hay que ver qué va a hacer de esos hijos y que la persona nueva con quien se va a casar sepa de esas responsabilidades anteriores porque si por ejemplo con la persona nueva con quien se va a casar nunca le dice que vivió con otra persona o que tuvo hijos eso es suficiente para anular el matrimonio sería nulo porque sería sobre una mentira si la otra persona se enterara que tuvo hijos o que tiene hijos y tiene responsabilidades ¿qué diría? si yo hubiera sabido eso no me caso contigo entonces no es tan sencillo pero si no hubo mayores responsabilidades o si la nueva pareja sabe de esas responsabilidades y las asume y hay algún acuerdo no hay algún pendiente anterior por ejemplo si ya se divorciaron por lo civil si se podrían casar si se podrían casar por la iglesia porque no hubo un matrimonio previo por la iglesia lo que tiene el valor absoluto total es ese matrimonio ante Dios y ante la comunidad lo que Dios ha unido no lo separe el hombre dice la palabra de Dios por tanto esta persona que vivió en concubinato se puede casar por la iglesia católica con una persona distinta siempre y cuando se cumplan las condiciones que he dicho también preguntaban si una persona fue católica y cambió a otra religión pero pasó el tiempo y regresó a la religión católica será perdonada por Dios y la recibirán el obispo y los sacerdotes con los brazos abiertos con los brazos abiertos no somos quien para juzgar menos para condenar si alguien quiere regresar a la religión católica pues así ha pasado con muchos casos y no les exigimos nada ni alguna ceremonia pública para que reconozcan y pidan perdón y no, no, no nada de eso que vengan y se integran a la comunidad y hemos tenido muchos casos la semana pasada fueron a verme una pareja de muchachos jovencitos y me dicen oiga, queremos que usted presida nuestro matrimonio queremos casarnos pero ella la muchacha dice ella era de una religión protestante pero estuvimos yendo al curso que usted dio yo di tres semanas el curso de Consolidemos Nuestra Fe allá atrás de San Nicolás y dice y ella también ya quiere ser católica ¿se puede? claro que sí yo no solamente caso al gobernador caso a cualquier otra persona y estos casos ni la prensa ni nadie se entera ni la revista Ola ni ninguna otra cosa se enteran de estas cosas porque yo puedo hacer el matrimonio y lo hago con frecuencia y ni quien se entere hay gente que dice que ¿cuánto le pagarían al obispo por esa boda? absolutamente nada ¿y por la foto? por favor por la foto menos yo no sé si pagaron ellos yo no pagué ni un quinto al contrario pero no falta gente que eso pero repito fueron a esta parejita y lo curioso fuera él dice él yo soy católico ella quiere ser católica adelante ¿y hay alguna ceremonia especial? no, ninguna aún más ella pertenecía a una a una religión adventista y nosotros reconocemos el bautismo de los adventistas como válido entonces ni siquiera la volvemos a bautizar para nosotros vale solamente se prepara para su confirmación su confesión su primera comunión y su matrimonio y en la misma ceremonia se puede hacer todo entonces sí Dios mediante haremos esa boda con el favor de Dios también preguntaban me dijo una señora de otra religión que la Santísima Trinidad no existe porque son diferentes diferentes las personas obviamente que las integran que pregunta tan importante miren a veces a mí me molesta un poco cuando algunos dicen es que la Trinidad ¿dónde está en la Biblia? y quisieran encontrar el término Trinidad el término Trinidad no está en la Biblia pero que son tres personas divinas que con el tiempo les dimos el nombre de Santísima Trinidad claro que sí está miren en primer lugar Mateo capítulo 28 versículo 19 Mateo 28 19 si dice vayan y hagan discípulos a todos los pueblos bautícenlos para consagrarlos al Padre al Hijo y al Espíritu Santo es Jesús mismo quien nos habla de la Trinidad y Jesús es Dios y Jesús sabe lo que es Dios y Jesús dice Dios es un solo Dios pero tres personas distintas Padre Hijo y Espíritu Santo por tanto que no está en la Biblia que no existe la Santísima Trinidad porque son diferentes y son diferentes el Padre el Hijo y el Espíritu Santo son diferentes pero son un solo Dios ¿cómo se explica? eso no se explica si tú quieres entender eso nunca lo vas a entender que tres son uno y uno son tres nunca lo vamos a entender es el misterio de Dios pero ha sido revelado por Jesucristo vean igualmente lo que dice Jesús en Juan 14 9 Juan 14 9 Jesús le contestó llevo tanto tiempo con ustedes y aún no me conoces Felipe el que me ve a mí ve al Padre es decir Jesucristo dice el Padre y yo estamos juntos quien me ve a mí ve al Padre entonces hay una unidad una unidad pero son distintos el Padre y Jesús son diferentes sobre todo Jesús por su humanidad es obvio lo mismo en el mismo capítulo 14 versículo 10 dice Jesús ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? está clarísimo ¿sí? lo que les digo no son palabras mías es el Padre que vive en mí el que está realizando su obra vean el mismo capítulo 14 versículo 11 deben creerme cuando afirmo que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí si no creen en mis palabras crean al menos en las obras que hago obviamente decir el Padre está en mí yo estoy en el Padre estamos unidos pero somos una misma cosa no son diferentes si quien me vea a mí vea al Padre claro porque están unidos es el misterio de Dios si queremos entenderlo racionalmente decir con nuestra mente nunca vamos a poder nunca vamos a poder porque nos rebasa nos rebasa pero esto que dice Jesús en relación con el Padre veamos lo que dice del Espíritu Santo Juan capítulo 15 Juan capítulo perdón Juan capítulo 14 versículo 26 pero el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre hará que recuerden lo que yo les he enseñado y les explicará todo vean ya están las tres divinas personas repite por favor Juan 14 26 pero el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre hará que recuerden lo que yo les he enseñado y les explicará todo esos son tres el Padre el Espíritu Santo y es Jesús tres personas distintas sigámoslo viendo como en Juan 15 26 Juan 15 26 si dice cuando venga el Espíritu Consolador el Espíritu de la verdad que yo les enviaré y que procede del Padre él dará testimonio de mí procede del Padre viene del Padre no es el Padre son diferentes pero son Dios igualmente Juan capítulo 16 versículos 14 y 15 Juan 16 versículos 14 y 15 él me glorificará porque todo lo que les dé a conocer lo recibirá de mí todo lo que tiene el Padre también es mío por eso les he dicho que todo lo que el Espíritu les dé a conocer lo recibirá de mí exactamente vean Jesucristo habla de las tres personas el Padre el Espíritu y el mismo Jesús Jesús es Dios y nos habla del Padre y del Espíritu son diferentes que son diferentes claro que sí entonces son un solo Dios claro que son un solo Dios Dios no puede haber tres dioses en las culturas de otras religiones la cultura maya por ejemplo se habla de muchos dioses algunos dicen son diferentes nombres de un solo Dios eso no está tan claro parece más bien diferentes dioses pero en la Biblia se habla mucho de esto pero es un solo Dios finalmente otra cita de primera carta de San Pedro capítulo 1 versículo 2 primera de Pedro capítulo 1 versículo 2 según lo ha determinado Dios Padre al consagrarlos por medio del Espíritu para que obedezcan a Jesucristo y sean purificados con su sangre les deseo abundante gracia y paz exactamente gracia y paz de parte de Dios Padre de Dios Hijo de Dios Espíritu Santo es decir del Padre del Espíritu y de Jesucristo que es Dios entonces San Pedro mismo nos da este testimonio de las tres divinas personas diferentes pero que son un solo Dios yo espero que haya quedado clara esta respuesta si todavía quieren mandar más preguntas acuérdense que lo pueden hacer al 967 101 29 55 recuerden también las aplicaciones de nuestro correo electrónico o al chat de nuestra emisora www.radiotepeyac.com o a los teléfonos de Comitán 963 634 1062 al de Trinitaria 963 154 77 80 y esperamos que ya pronto se recupere la señal de FM de nuestra emisora concluimos con nuestro canto ya habitual el Señor es mi luz y mi salvación el Señor es la defensa de mi vida si el Señor es mi luz a quien temeré quien me hará temblar agradecemos mucho su sintonía que Dios los bendiga nos escuchamos primeramente Dios el próximo lunes a partir de las 7 de la noche muchas bendiciones buenas noches